Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Ustedes hablan con un espiritista de cuna, desde mi abuela, desde mis ancestros, somos espiritistas y parapsicólogos, toda la clase de productos que nosotros entregamos en nuestras oficinas, en riegos, baños, saumerios, elementales de apoyo, son fabricados por nosotros mismos y no son aguas de llave, son aguas maceradas que vienen en barriles y se entierran en cementerios y esas aguas se preparan para que en sus casas y negocios fluyan las buenas energías y salgan los espíritus negros. Usted tiene una persona que ha sido desahuciada por la ciencia médica, con el respeto de los galenos, de los médicos, de los estudiosos, pero lo han mandado a morirse a la casa, querido hermano yo le doy la solución, yo le digo porque con la medicina que usted toma no se cura sino que empeora, porque usted es una persona que tiene alergias, rasquiñas en su cuerpo, porque anda enfermo gástricamente, porque es una persona de 22, 23 o 24 años y tiene cansancio que no lo tiene ni una persona de 80 años. ¿Qué es lo que sucede? Muchas personas han sido enterradas en cementerios por medio de brujería, por medio de rituales negros, por medio de hechicería, los han tirado a una cama. He visto hombres que dicen ser valientes, hombres que dicen ser machos, se matan con 4 o 5 personas, se agarran a bala, a cuchillo y los he visto que una mujer los domina con el dedo pequeño. Los pone a dar huevos sin ser gallina, a dar leche sin ser vaca. ¿Por qué? Porque existe el secreto, porque existe el misterio, porque usted querido hermano...